Hola, hola Smoky Mira que dientes tengo A ver los dientes A ver Muy bien Muy bien Ay que bien Ay que bien Smoky Es muy guapo Da un besito Un besito A ver, otro besito Uy, hola Mira la zarzita Mira la zarzita Ven cariño, vamos a ver la zarzita Arriba Mira la zarza Zarza, no te vayas ¿Dónde esta zarza se va? ¿Y eso? ¿Dónde esta zarza? Técate los perritos Para que se me quede bueno Mira la zarzita Mira la zarzita Hola, guapo Hola Ay que artista es Esto es un artista Mira los perritos Hola, hola perritos Mira el grandullón Toma Smoky Ay que rico está ¿Verdad? Anda un poquito Venga, vamos anda Oye Bájate ahora un poquito ahí con él Bájate ahora un poquito ahí con él Que eres muy guapo Adiós